Tres personas han sido asesinadas en los últimos días en el municipio de Samaná, en Caldas. Preocupado, se mostró el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedraíta, por los tres homicidios registrados en los últimos días en el municipio de Samaná. Indicó que tanto la Gobernación como la Policía Nacional han adelantado consejos de seguridad con la alcaldesa de la localidad con el fin de esclarecer lo ocurrido. Las primeras hipótesis apuntan a ajustes de cuentas, dado que todas las víctimas tenían antecedentes penales por varios delitos. Igualmente dio un parte de tranquilidad acerca de la posible captura de los responsables de estos hechos y señaló que en Caldas se logra la judicialización de los culpables en más del 70% de los casos.